En este espacio hemos hablado mucho sobre lo reconfortante que es bañarte con agua a la temperatura que más te agrada. Hacerse en la regadera no sólo cumple su función básica que es liberar tu cuerpo de piel muerta, de restos de sudor, de bacterias que se pudieron pegar a tu piel en tu día a día. No, no sólo eso, tomar un baño también ayuda mucho a sentirte renovado, a cargarte de energía, a sentirte bien entre muchas otras cosas. Así que hoy te vamos a presentar otra opción que tiene Yusa para que puedas disfrutar de estos momentos tan especiales a la hora de darte un buen baño. Yo soy Rodrigo Sánchez y bienvenidos a Yusa Comunica. ¿Estás en busca de la solución perfecta para el suministro de agua caliente en tu hogar? Bueno, pues no busques más. Presentamos los calentadores instantáneos ENERGIT, una revolución en tecnología de calentamiento de agua. Recordemos que la función básica de cualquier calentador es darle la temperatura ideal al agua que vamos a ocupar para poder bañarnos. Lo que hace diferente a cada calentador es la manera en que la calienta. En este caso, vamos a conocer los calentadores instantáneos ENERGIT, pues son la combinación perfecta de eficiencia y un gran diseño. Como su nombre lo dice, son calentadores que ofrecen agua caliente con sólo abrir la llave del agua. Esperar unos cuantos segundos y sentirás verter el agua caliente en tu servicio. Estos calentadores se encienden automáticamente a la hora de detectar cierta demanda de agua. Así no tendrás que esperar o almacenar una gran cantidad de agua para que funcione. Su diseño compacto y moderno los convierte en la elección ideal para cualquier espacio en el hogar. ¿Sabías que los calentadores instantáneos ENERGIT también funcionan como el complemento perfecto para los sistemas de calentador solar? Claro, gracias a su innovador sensor de temperatura en la entrada de agua, estos calentadores pueden operar como un respaldo de tu calentador solar sin la necesidad de agregar ningún accesorio adicional. Pues si la temperatura del agua que viene de tu calentador solar no es suficiente, el calentador instantáneo ENERGIT se accionará para ayudarle a que llegue el agua caliente hasta tu regadera o servicio que lo requieras. Por otro lado, si el agua que viene de tu calentador solar es suficiente, tu calentador instantáneo ENERGIT no se encenderá, aunque detecte demanda de agua. Esto significa que puedes disfrutar del confort del agua caliente en todo momento, además de que podrás ahorrar dinero gastando sólo el gas que necesitas realmente. Como ves, con los calentadores instantáneos ENERGIT, el confort del agua caliente está al alcance de tu mano. Descubre la eficiencia, el diseño y la versatilidad que te ofrecen estos equipos y haz que cada momento en tu hogar sea aún más placentero. ENERGIT, tu solución para el agua caliente rápida y sin complicaciones. Puedes buscar otros productos que complementen tu calentador instantáneo ENERGIT en nuestro catálogo en línea en yusa.com.mx. O bien, si quieres conocer sobre otras opciones de calentador para agua que tiene Yusa, puedes visitar nuestro canal de YouTube y ver otras opciones sobre las que hemos hablado anteriormente. Ya sabes dónde encontrarlos. Acércate a nuestros distribuidores de confianza o compra desde la comodidad de tu hogar en TiendaYusa.com. Yo soy Rodrigo Sánchez y nos vemos en otro Yusa Comunica. Yusa Construyendo Juntos